Más de 300 pobladores de San Juan de Jarpa y sus anexos realizaron protesta en el frontis de la Municipalidad Provincial de Chupaca por la paralización de la obra de la rehabilitación de la carretera Puente Colpa-Llanacancha, que comprende 28 kilómetros. En este caso está perjudicado el centro poblado de Chala Nueva, el anexo de Vizquipata, el anexo de Villavista, Los Andes de Ixicuy, Santa Cruz de Rana, Chupupata, el mismo capital distrito de San Juan de Jarpa y como también el distrito de Inacancha y sus anexos. Esta obra empezó el 15 de diciembre del 2015, debiendo ser entregada el 15 de octubre del 2016. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de San Juan de Jarpa, refirió que desde el 7 de mayo del presente año, todo ha sido paralizado. El compromiso que tuvo el señor alcalde provincial, se van a salir en la misma comunidad, entonces ¿qué sucedió? Que no se ha visto personal en ninguno de los puentes, ya que tenemos puentes derrumbados en vía de acceso principal al distrito de San Juan de Jarpa. El alcalde tuvo que responder ante los reclamos de la población, afirmando que sí hubo una paralización, pero esta fue por no tener material de cantera. No hay derecho, señor alcalde, no estamos que están quejando, que no quieren. Ahora, ¿y lo que dicen? El señor alcalde, somos un entrado con los dinero, que por la justa razón, nosotros estamos, demoramos de la verdad. Por eso estamos... Ingresarían ya prácticamente con los equipos, y acá hay que entender una cosa también, que los amigos de Chacapampa saben la dificultad que se tiene con la propiedad de una tercera persona, que eso a veces imposibilita. Si no se llega a un acuerdo, los tres distritos afectados por esta paralización de obra, saldrán en protesta exigiendo la culminación de la rehabilitación que comprende un puente de conexión a estos distritos.